Hace poco tiempo, en febrero de este año, se unió toda la derecha de todos los colores dentro de la derecha. Se unió en torno a Lazo para darle la vuelta a la institucionalidad del Ecuador y determinados conceptos que se venían manejando en el derecho constitucional y legal del Ecuador. ¿Qué pasó con el referéndum? El referéndum nunca se ha visto un caso donde el que plantea el referéndum lo pierda de una manera tan abrumadora. De las ocho preguntas que planteó, las ocho salieron negativas. Las ocho negativas. Ninguna ganó. Entonces viene el tema. Pero ahí está el componente de la sociedad. ¿Qué es esa mayoría que votó en contra de Lazo y en contra de esa ideología y de esa filosofía de ver la vida en el Ecuador? ¿Ahora se van a virar en contra de Luisa González? Yo no lo creo. Porque ahí está esa votación que no debemos dejar de tomarla en cuenta. Ahora, ¿qué pasó en las últimas elecciones? Un hecho premeditado, calculado y que el tiempo dirá que mismo pasó, que fue la muerte de Villavicencio. Que causó impacto en las elecciones. Porque cuando se aparece un crimen, siempre hay que mirar quiénes son los beneficiarios de ese crimen y los perjudicados. Y los grandes perjudicados de ese delito político, en el caso de que sea delito político. Y los grandes perjudicados de ese caso fueron las devoluciones ciudadanas. Porque ellos son los que sufrieron una merma sustancial de votación. Que de pronto es contra el 34 que prácticamente tienen hoy. Solo les faltó seis puntos para llegar a la presidencia de una en la primera vuelta. Entonces, ahí hubo un maridaje. Porque a veces tiene que casar el diablo con la diabla. Hubo un maridaje en donde cada quien se dio sus cosas de una manera cínica para compartir el poder y ver quién le saca mayor tajada. Villavicencio no tenía un barco en el cual manejarse a alta mar. Y María Paula Romo lo tenía ese barco. Entonces, préstame el barco, yo veo si llego y ustedes vean cuántos legisladores meten. Pero jamás construida llegar a poner 31 legisladores como está poniendo. Jamás. Solamente apelando a lo emocional del pueblo, que desgraciadamente así es nuestra sociedad, pudieron llegar a esa cibra. En la medida en que va avanzando, se va enfriando el tema y la gente comienza a razonar. Ahora, se van a ir dando cuenta que la gran beneficiaria de esta alianza no es Villavicencio y su combo. Es María Paula Romo, que se cita como la segunda fuerza del Ecuador, con una cantidad de legisladores, pero que no responde a la realidad política del Ecuador. Responde a un hecho coyuntural. Y con el pasar de los días, cada vez se ve enfriando más el tema de Villavicencio. Mire usted, Cristian, Cristian Sudita, en esta semana que pasó, responsabiliza al cartel de Jalisco de que lo están amenazando. Nos viene la pregunta, responsabiliza al cartel de Jalisco y qué tiene que ver el cartel de Jalisco con él y con Villavicencio. O sea, es que hay una pelea contra los narcos o es que el cartel de Jalisco, en el hipotético caso Correa, lo está controlando al cartel de Jalisco. O sea, que sería un absurdo. Entonces, se va desnudando la ficción. La familia de Cristian Sudita responsabiliza al lazo de la asesoría de Villavicencio. La familia, perdón, de Villavicencio. Entonces, se va un poco, se va cayendo la tramoya. Una tramoya que era imposible sostenerla. Porque los grandes beneficiarios del amor de Villavicencio son precisamente la antípoda política de lo que es la revolución ciudadana. Entonces, esto se va a ir cayendo cada día más. Porque no se puede sostener una mentira todo un tiempo y toda la vida. No se puede sostener. Esto está por verse. Primero, él no tuvo seguridad. Lo primero, independientemente de quién responsabilice, no tuvo seguridad. La más elemental no la tuvo. No lo sacaron por la puerta que salió el general Carrillo. No esperaron dos minutos a que llegue el carro blindado. La parte izquierda de la camioneta estuvo absolutamente desprotegida. Desprotegida. Lo mataron al sicario llevándolo a la sala de flagrancia. Porque tenían que llevarlo a ver cómo lo mantenían con vida. Y más bien lo llevaron a donde no podía salir con vida. Todo esto la gente tiene que pensarlo. Siempre hay que pensar en un delito los beneficiarios y los perjudicados. Entonces, todo esto se va a ir decantando. Y la gente va a tener que recobrar algo de lucidez y razonar sobre el tema. Y también hay un tema. Que por dedicarse la gente a Novoa, a Sonnenkosner, a Topic y a los otros candidatos, al mismo Villavicencio, se descuidaron de Novoa. Porque no se pensaba que una persona, heredero de su padre, que no tenía un discurso más que decir adelante, Ecuador, adelante. No pensaron que iba a llegar, pues llegó. Pero ahora ya está en la vitrina. Y estando en la vitrina ya no tiene forma de mimetizarse. Entonces, lo que se venga es muy claro. Pero además hay un tema que no lo estoy anticipando. Solamente lo estoy poniendo en el tapete. ¿Qué tal que llegue Luisa González a la presidencia? Y se tope con el primer decreto de ley que mande, o la primera, no decreto de ley, el primer proyecto de ley que mande a la Asamblea. Y no se lo apruebe. Con el mismo razonamiento de lazo, puede decir, hay una obstrucción, hay un obstruccionismo. Y señores, se fueron a la casa. Y se acabó la Asamblea con mayoría del otro lado. Si los socialcristianos persisten o se dedican a meterse nuevamente, como ellos son muy calculadores, se pasan al bando del otro lado a ver qué sacan. Porque a ellos les encanta estar definiendo, definiendo el match, definiendo el juego. Entonces, ¿qué pasa si Luisa mañana dice, me están obstruyendo? Y tira el decreto de muerte cruzada, que lo puede hacer perfectamente dentro de los tres primeros años de gobierno. Que no va a llegar el ñu, nunca a tener tres años, sino año y medio. Pero que tiene medio año para descabezarlos. O sea, en la política, las armas están allí. El uso que usted le dé a las armas es otra cosa. Entonces, el tema no es así nomás. Pero además hay una cosa que lo estoy olvidando. En el Ecuador, y en los últimos tiempos, n veces se han repetido elecciones en el Ecuador. Que en el cantón tal, porque hubo no sé qué cosa, inconsistencias, que lo daquilo. Y de pronto viene el tema de los migrantes, el tema del voto del exterior. Y eso no se lo puede hacer. ¿Y por qué no se lo puede hacer con semejante situación que se vivió? Porque ahora tienen miedo, porque tienen 53 asambleístas en la Asamblea Nacional Revolución Ciudadana. Entonces, ¿tienen miedo de que eso suba a 55? O sea, ¿qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? Pero no les importa atentar contra los que no se debe atentar. ¿Por qué me refiero? Porque es el sector más coherente con el Ecuador, el sector que vive en el extranjero. Porque el envío de las remesas ha sido determinante para sostener la dolarización. Y entonces, se nutren de ese aporte que hacen los migrantes. Pero sin embargo, les quieren negar el derecho al voto. ¿Por qué? Porque quieren mantener las cosas como estaban, a ver cómo camina. Ok, vamos a partir de un ejemplo. La Revolución Ciudadana solo tiene 53 votos, puede llegar a 55. Pero está en ese rango. Entonces, usted dice, qué pena, no tiene mayoría en la Asamblea. Sí, no tiene mayoría. Pero vea que tiene una mayoría, un número de votación suficiente para que no se apruebe nada en donde se requieran dos terceras partes. Porque las dos terceras partes no podrán tener jamás todos los partidos de derecha que están coaligados en el otro lado. Entonces, cualquier cosa que quieran hacer, por ejemplo, que eso les come las manos por hacerlo, reforma constitucional, que siempre quieren apelar a ver cómo por la ventana le dan la vuelta a la Constitución de Mantecristi, el momento que quieran hacerlo, no tienen las dos terceras partes. Entonces, también tiene una fuerza la Revolución Ciudadana, que es un poco decir, aquí están bloqueados. Entonces, no pueden ir. Y el pueblo también se puede cansar de tanta consulta. Porque Novoa ofrece que en 90 días tendrá una consulta cuádruple. Entonces, todo esto va a pesar. Porque la gente cree que es soplar y hacer botellas. Aparte que en las encuestas hay mucho voto, que a veces se da un voto que la gente no lo refleja. Pero que ya pasado el tiempo se van aquietando las cosas. Y la gente, por ejemplo, este golpe al tema de la jubilación de Novoa. Ustedes creen que no va a impactar. Y no me refiero a los adultos mayores. Sino a la gente que hoy tenga la edad que tenga. Sabe que va a tener que trabajar en el horizonte. Muchos más años para poder tener una jubilación. Y tener que ir a la jubilación como se hace en Estados Unidos. Pero cuando ya están en condiciones deplorables. Que ya no les alcanza para disfrutar de esa jubilación. Ni para hacer un viaje al exterior. Entonces, todo esto va a pesar. Porque lo que va a pasar de aquí en adelante. Sacarles la careta a una cantidad de gente. Que disfrazados de demócratas. No tienen nada de eso. Y que han estado alrededor de gobiernos como el de Moreno y Lazo. Que han hecho lo que les da la regalada gana. Con las cortes de todo tipo. La constitucional, la de justicia. Con los órganos de control. Y se han protegido. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que se hable de los narcos de tal o cual partido? Cuando hubo un relacionamiento con la mafia albanesa. A través del caso León de Troya. Con la gente cercana al presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es demostrable. Lo otro es una especulación. Entonces, todo eso hay que verlo dentro de una campaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!